...de la República, acompañado de la Ministra de Educación y el Director de la Biblioteca Nacional de Perú. Bueno, en el Día del Maestro y en el Día de esta importante premiación en este lindo teatro de la Biblioteca Nacional quiero darles a todos los maestros del Perú un saludo muy expresivo y lleno de admiración y de caluroso afecto. Necesitamos una revolución en la educación y la empezamos hace ya varios años atrás poco a poco lo que nos impide siempre más progreso es el billete y este año obviamente hay mucho menos billete de lo que creíamos. el niño costero nos ha costado uno por ciento del producto y no ha terminado el trabajo recién está empezando y va a durar dos años y medio son seis mil quinientos millones de dólares. el escándalo la bajato que tampoco ha terminado nos cuesta probablemente medio punto del producto o sea ahí va para este solo este año un crecimiento de uno y medio por ciento menos en vez de estar en cuatro vamos a estar en dos y medio tres me dicen como consuelo que es lo mejor de América Latina yo les digo si eso es todo lo que puede América Latina mejor alquilemos una embarcación y no vamos a otro planeta porque eso es muy poco España está creciendo a más del tres por ciento en este momento con una población ya muy madura la nuestra es joven la mitad de la población tiene menos de veintinueve años entonces la educación es la única salvación y felicito a la ministra por todo el trabajo que ella está haciendo y a su antecesor Jaime Saavedra por todo el trabajo que él hizo y a muchos otros que están aquí del Bexler por ejemplo que también trabajó mucho en este campo y yo sé que hay una huelga en el Cusco promovida promovida algunas insatisfacciones y también algunas otras cosas no tan claras y ya se empezó una negociación pero los aumentos que prometimos en la campaña los estamos cumpliendo a pesar de estas dificultades económicas en lo que va del año ya se hizo el primer aumento de mil quinientos treinta soles a mil setecientos ochenta en el sueldo básico de los nombrados y los contratados vendrán ahora en agosto y el año que viene llegaremos a los dos mil soles estoy hablando del sueldo absolutamente básico o sea que se está cumpliendo y en la educación universitaria porque veo que está ahí Lorena también se está trabajando es difícil es difícil en el Perú hay un millón de estudiantes universitarios y claro se cierra una universidad y hay un montón de chicos que entraron ahí de buena fe y se quedan sin su título ¿no? entonces es un trabajo pues que debe ser gradual y que se está emprendiendo con un gran empeño en realidad a lo que tenemos que ir es a más educación tecnológica a partir de la secundaria porque hay mucho más oportunidad ahí que un estudiante más de administración en una universidad la administración es lindo para el balance de una universidad con fines de lucro se pone un profesor así como estoy yo aquí habla un poco cita algunos libros no se gasta un centavo en laboratorios ni nada y al final los que aprueban pasan y los otros no pero la gran mayoría aprueban y que van a administrar muy poco porque no saben gran cosa entonces yo creo que tenemos que salir de de ahí esta moda de los estudios de administración fue una moda yo creo que si miramos el mundo de hoy y vemos lo que ha pasado con los bancos y los bancos de inversión y todo eso nos deben decir hay otra ruta y lo que pasó hace tres días con el asalto a los sistemas de internet desde un lugar desconocido en Ucrania que bajó casi todos los sistemas importantes del mundo nos dice que en realidad el camino no lo tenemos muy claro ahora estando en la biblioteca nacional en el auditorio Mario Vargas Llosa yo quisiera que más gente estudiara literatura y poesía y filosofía yo estudié literatura mi tutor en Oxford era Salvador de Madariaga claro que después de un par de años de eso dije bueno pero como me voy a ganar la vida y me fui a la economía y no sé si hice bien o no porque los resultados en este momento no se ven pero yo creo que se verán en un tiempo y eso es un poco lo que les quería contar sin mucha preparación el día del maestro de la maestra del profesor universitario tiene otro día ahí nos vemos con el doctor Burga todos enseñan esa es la verdad el maestro enseña el que sabe hacer un piso bonito el que sabe restaurar un cuadro todos enseñan todos tenemos que enseñar yo decidí desde que empecé a estudiar que nunca terminaría de estudiar y entonces estudio y estudio y a veces uno no aprende bien otras veces uno aprende mejor pero nunca hay que perder la esperanza de aprender más por eso lo felicito en este día tan importante y un aplauso especial para todos los que reciben estas palmas magisteriales muchas gracias gobierno del perú trabajando para todos los peruanos los peruanos las leyes los peruanos